La escaladora competitiva iraní El Nasser Reqabi recibió una bienvenida digna de una heroína al regresar a Tejerán el miércoles luego de competir en Corea del Sur sin el velo obligatorio requerido a las deportistas por la República Islámica. Rebaqe ahí recibió o decidió no usar el hijab durante una competencia el domingo pasado al cumplirse la quinta semana de protesas generalizadas tras la muerte de una mujer de 22 años el 16 de septiembre cuando se encontraba detenida por la policía de La Moral. Madsa Amini fue detenida debido a su vestimenta y en las protestas las mujeres se han quitado en público el hijab obligatorio. Videos publicados online muestran a las multitudes corriendo el nombre de Reqabi y llamándola una heroína.